Mi nombre es Nubia Rocío Gabona Cárdenas, vivo aquí en el municipio de Chipaque, Cundinamarca. Soy ama de casa, soy cabeza de familia, prácticamente vivo acá en el campo. El campo para mí en la vida es todo, porque en él he crecido, he vivido, él nos da el alimento diario y nos brinda una paz, una tranquilidad y el amor. La vida del campo es el trabajo de las manos, manos que labran la tierra y que nos alimentan a todos. Manos fuertes, diestras y confiables, manos que necesitan herramientas como ellas. Las labores del campo necesitan solidez, integridad y valores, como en la familia. El trabajo de la familia en el campo es importante porque nosotros le brindamos el amor a nuestras tierras y ella nos brinda el amor mutuamente. Las manos que cultivan la tierra dependen de fuerza, energía y máquinas. Es muy importante porque si uno siembra en familia va a cultivar las cosas mucho mejor. Con una historia de poder y tecnología de más de 300 años, Uskbarna representa la más alta calidad en maquinaria agrícola. Desde Suecia, Uskbarna pone en las manos de todos los equipos más confiables, versátiles y ergonómicos. Somos soluciones de trabajo pensadas en hacer más fácil el día a día. Todas las máquinas son de uso en el campo y uno tiene la capacidad de terminar el trabajo como más a tiempo y son todas útiles en el campo. Somos familia. Somos el campo. Somos Uskbarna.